El tenedor, dame, dame el tenedor, ya se distrajo, hola, dile hola, oh, estas haciendo rito, ah, que, uy, que rico, como comes, mira, toda la gente te esta viendo comer, wow, que, uy, que rico, como es niño tomar, dile hola, tía Eli, hola, tío Sanders, hola, abuela Eloisa, hola, abuelo Rafael, hi, grandma, Janet, hi, grandpa, mister, hi, uncle Danny, Henry, David, Presta, hi, ya comiste ya? Hola, no, don't forget Mrs. Pell, oh, hi Mrs. Pell, and Grace, hi Grace, hui, higuana, abuelo, hoy, que eres un pez, un pez, 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 o quieres, tiene, mira, dame la pelota, la pelota, dame la pelota, Oh, did you get more hummus today? For you, yeah. Oh, I got some too. Dame la pelota. Dame agua. Agua. Mira. Muy bien. ¿Vieron cómo Tomás come? Tomás come muy bien. Bravo, Tomás. Tomás come muy bien. Dile, dile. Dile. Amor. Oh. ¿Qué? Arroz. Oh, you got me friends with, thank you. That's true. Arroz. Dile arroz. Caballo. Caballo? Caballo. Caballo. Mmm. Está un poco duro. No, gracias. No. No, gracias. Está duro. No. ¿Lo quieres? No. 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 Ok. Sí, cómero. Dile bye bye. No. Ok. He's got to get ready to go to bed. Oh. Bye bye. Dile bye bye. Dile bye bye. ¿Le puede decir bye bye? Can I just say his words? Muy bien. Bye bye. Dile adiós. Dile adiós. Me voy. Romy. Arroz. Dile arroz. Estoy comiendo arroz. Se hipnotiza. La cabeza de papá. La cabeza de Tommy. Los pelos de Tommy. ¿Y los pelos de papá? No. ¿Dónde están los pelos de papá? No hay. No hay. ¿Y el pelo de papá? No hay. No hay pelo. Mira, mira. El pelo de papá. ¿No está el pelo de papá? El pelo de Tommy. No hay. Papá no tiene pelo. A ver, ¿dónde está el pelo de papá? Busca. Sí. Ay, qué lindo. Dale un beso a papá. Un beso. Un abrazo. Muy bien. Mira qué lindo. Muy bien. Vamos a ir a su papá. Mira qué lindo. Sí. Y a Tommy. ¿Y a mamá? ¿A mamá? ¿A mamá? No, le quieres dar un besito. Un besito. Un beso a papá. ¿Un beso? Un beso a papá. Un beso a papá. Un beso a papá. Un beso a papá. Muy bien, Tommy. Bye-bye. Dime bye-bye. Caballo. Bye-bye. Caballo. Bye-bye. Chocolate. Oh. Un besito a papá. Un besito. Sí, rico. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a papá. You all let me go. You're a good boy. Tommy. Arroz. 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 Dale arroz. Mira, dame arroz. Dame arroz. Dame arroz. Arroz. Dame arroz. Dame arroz. Arroz from the mouths of babes Mmm, dame pollo, 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 ah, ok, pollo, muy bien, y yo, dame pollo a mí, a mamá, gracias, mmm, que rico, Dile bye bye, voy a dormirme, y ahora sí, bye bye, bye bye, Tommy, Tommy se va a dormir, bye bye.